Morderte las uñas o cepillarte los dientes son hábitos del cotidiano que parecieran ser inofensivas. Pero déjame decirte que estos hábitos que parecieran tan normales podrían poner en riesgo tu vida. El día de hoy te estaré presentando 7 situaciones que ponen en riesgo tu salud y que tú ni siquiera lo sospechabas. Acompáñame a estar al final y descubre por qué tomar jugo de frutas podría poner en riesgo tu vida. ¡Comenzamos! Número 1. Desvelarte. Si eres de las personas que se consideran nocturnos y todos los días antes de ir a la cama te pones a hacer mil y una actividades, dando como resultado dormirte súper tarde, pues este mal hábito pone en riesgo tu salud. Desvelarte va desgastando lentamente tu cuerpo, casi de una manera imperceptible. Sin embargo, este desgaste puede llevar a tu cuerpo a adquirir alguna enfermedad, tal como la diabetes, infartos o hipertensión por mencionarte alguna. Así que mejor abandona la idea de ser nocturno y comienza a adquirir hábitos que te puedan llevar a la cama cada vez más temprano y así tener un sueño más reparador. Hábitos como exponerte a la luz solar o también hacer ejercicio. Ojo, esto de hacer ejercicio es al menos 4 horas antes de ir a la cama. También practicar una buena higiene del sueño. Y con esto no me refiero a tomar un baño, lavarte los dientes antes de dormir, que también es buena idea. Una buena higiene del sueño es generar un buen entorno para dormir, tales como procurar dormir todos los días a la misma hora, evitar bebidas estimulantes antes de dormir, evitar pantallas e incluso no tener ningún tipo de dispositivo electrónico dentro de la habitación. Darle la importancia al descanso que recibimos al dormir es de suma importancia. Así podremos cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Número 2. No saber estornudar. Cada vez que estornudas, millones de micropartículas son expulsadas hasta 3 metros. Por eso aprendiste que es mejor cubrirse. Pero si es uno de esos estornudos inesperados, lo mejor que puedes hacer es cubrirte con la parte interna del brazo, flexionando el codo o algo así como ¡achuu! Así evitarás expandir tus gérmenes por todas las superficies o las personas que estén cerca. Ten presente esta recomendación. Número 3. Tocar la chapa de la puerta del baño luego de lavarte las manos. Lavarnos las manos después de ir al baño es un hábito que todos debemos practicar. Sin embargo, casi siempre. Y de hecho, a mí esto me parece una muy mala idea. Los lavamos están dentro del baño. Entonces, después de que te lavas las manos y que te las secas, tienes que salir del baño. Inevitablemente tienes que abrir con tus manos la puerta del baño. ¿Y qué crees? Hay miles de bacterias que están sobre la perilla de la puerta. Así que lavarte las manos no sirvió de mucho, pues nuevamente tocas un lugar lleno de gérmenes y bacterias provenientes del estuosado. Lo cual podría poner en riesgo tu salud al poder adquirir alguna enfermedad como el cólera, diarrea o hepatitis. Lo mejor que puedes hacer es tomar un pedazo de papel para abrir la puerta y así evitar el contacto con la perilla sucia. Así que la próxima vez que vayas al baño y tengas el lavamano dentro del mismo, no olvides hacer esto. Número 4. El uso de desodorantes. El uso de desodorantes es algo que hacemos todos los días. Y bueno, es que en realidad no tiene nada de malo que enroler bien y evitar los olores provocados por la fermentación de la sudoración. Sin embargo, en este afán de querer eliminar estos olores corporales con los desodorantes o incluso tratar de inhibir la sudoración por medio de los antitranspirantes, corremos el riesgo de enfermarnos. La mayoría de los desodorantes y antitranspirantes comerciales contienen cierta cantidad de químicos altamente tóxicos para la salud. Tales como las sales de aluminio, que son consideradas una neurotoxina y están relacionadas con el Alzheimer o el cáncer de mama. O los talatos relacionados con discusiones hormonales, daños en el ADN de la reproducción masculina y malformaciones en el feto, por nombrar solo algunos. Así que nuevamente te invito a que hagas un cambio por un producto de ingredientes naturales que no contenga ningún tipo de químico y pueda dañar tu salud. Número 5. Tomar jugos. Como lo escuchas, tomar jugo de frutas. No es lo más saludable que podamos hacer. Y no quiere decir que al tomarte un jugo ya estés poniendo en riesgo tu salud. Pero si es un hábito muy común, tienes que saber que al preparar jugo de frutas, se elimina prácticamente toda la fibra. Es por eso que la fructosa, un azúcar natural que se encuentra en todas las frutas, en los jugos cuenta como azúcares libres. Un grupo que incluye a la miel y a los azúcares que se le añaden a los alimentos. El problema está en que una vez eliminada la fibra, la fructosa del jugo se absorbe con mayor rapidez. Los incrementos repentinos de azúcar en la sangre hacen que el páncreas libere insulina para regresarla a un nivel estable. Con el tiempo, este mecanismo se puede agotar, aumentando el riesgo de obtener una diabetes tipo 2. Por otro lado, en la medicina tradicional china no se recomienda beber jugos naturales, ya que estos producen humedad en el cuerpo y podrían traer daños a nuestra salud, tales como fatiga crónica o retención de líquidos, entre otros. Así que lo recomendable es comer fruta sin procesarla de ninguna manera, aunque tomar jugo de vez en cuando tampoco es un riesgo. Número 6. Morderse las uñas. Aunque morderse las uñas no es algo que hacemos todos los días, lo que sí estoy segura es que en más de una ocasión todos lo hemos hecho, si bien porque estamos nerviosos, ansiosos o en alguno de los casos porque sí se ha convertido en una manía. Pues este hábito realmente puede poner en riesgo tu salud, ya que entre tus uñas y tu piel está un área llamada subungial que genera un clima muy agradable para las bacterias y éstas se reproducen de tal manera que tienes ahí un cultivo de bacterias o parásitos bastante copioso, que al llevarlos a tu boca realmente podrían poner en riesgo tu salud. Por otro lado, morderte las uñas frecuentemente puede llevarte a enfermarte de un hipofán, que es un trastorno compulsivo que con el tiempo podría llevar a la persona e incluso arrancarse totalmente la uña, teniendo como consecuencia dañarse gravemente los dedos. Así que la recomendación es evitar morderte las uñas o utilizar también algún método que te ayude a dejar de mordistearlas por ansiedad o desesperación. Número 7. Cepillarse los dientes. Sabemos que la higiene bucal es muy importante. Hay campañas de toda la vida promoviendo el lavado de dientes de al menos tres veces al día después de los alimentos. Sin embargo, en esta pequeña pero importante acción para la higiene bucal tiene implícito el uso de pasta dental, que comúnmente contiene ingredientes como el flujo, Yo sé que alguna vez has escuchado hablar de este singular ingrediente en las pastas dentales comerciales. Incluso en algunas de ellas viene remarcado como tiene flúor. Pues este singular ingrediente es considerado una neurotoxina, que es ni más ni menos un veneno que afecta el sistema nervioso de la persona que lo ingiere. Sin duda estás ingiriendo anualmente una cantidad alta de flúor, poniendo en riesgo tu salud. Uno de los padecimientos tempranos sería la flúorosis dental, que es reconocida por los científicos de todo el mundo como el primer signo clínico de envenenamiento por flúor. Estudios muy importantes han demostrado que el exceso de flúor en nuestro cuerpo también podría ser causante de padecer algún tipo de cáncer. Así que de hoy en adelante asegúrate que la pasta dental que utilices no contenga flúor. Actualmente existen muchísimas opciones de pastas naturistas en el mercado que no contienen ningún tipo de químico que pueda dañar tu salud. Así que la recomendación nuevamente sería que encuentres estas opciones. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Estuvo súper interesante estos hábitos que de repente para nosotros parecieran de lo más normales pero que sí podrían afectar nuestra salud. Déjanos saber en tus comentarios si alguno de estos ya los conocías o si conoces algunos otros, nos encantaría leerte. Te invito a que pases a suscribirte si aún no te has suscrito y actives la campanita para ser los primeros en recibir notificaciones sobre nuestro nuevo contenido. Yo soy Laura y me da mucho gusto tenerte nuevamente aquí en Esencia.